Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario Inconexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Buenas noches Aquí comienza Punto del Libre El espacio dedicado a los clásicos de hoy y de siempre con la conducción de Jorge Sanz junto a Mara Gutiérrez Hasta las 22 horas repasando clásicos, pasando un buen momento charlando, escuchando buena música Ya que esta noche está toda bien cubierta de agua está lloviendo bastante Así que, qué mejor momento para quedarse y escuchar estos clásicos buenos que tenemos para hoy Pueden vernos y escucharnos a través de www.conexiónabierta.com.ar Quien nos habla, Jorge Sanz Quien conduce hoy conmigo El señor Diego Matra Y si no hay fallas técnicas va a estar nuestra señorita Nuestra acompañante que volvió, volvió con la tormenta con todo Mara Gutiérrez Sin fallas técnicas La tormenta todo puede pasar Hola Aplausos, aplausos que volvió Aplausos que volvió Seguí como una tormenta Como un torbellino Huelvo así Hola chicos ¿Qué tal? Bien Muy bien Bien, muy bien Muy bien Sí, muchas gracias Muy bien Planté el completo Olvidate A jugar ahora Hola, Jorge ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Cómo los trató el lunes? Lluvioso Por la tarde, ¿no? Lluvioso Y húmedo, ¿viste? Con los pelos parados Los pocos pelos que hay parados O sea, es ideal para una hora de música full Exactamente Tal cual Marita ¿Preparada? Sí, lista ¿Lista? Bueno Antes de arrancar Mencionamos Como siempre A nuestra pequeña Nuestra pequeña Operadora Que está siempre ahí Como un ratón de biblioteca La señorita Mika Juszczynski Haciendo Siempre un excelente trabajo Así que Bueno Vamos a arrancar En este punto límite ¿Les parece? Bueno Le paso al señor Diego Que arranque Vamos Vamos Arrancamos con todo Vamos a empezar Bien arriba Con los Rolling Stones Un tema Del álbum Steel Wheels Del año 1989 666 Para escucharlo Y compartirlo Con toda la audiencia Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! De la audiencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, pero lo estuve escuchando así que era. Buen programa. Ahora yo pregunto, ¿vos no seguiste los programas anteriores? Sí, un par, sí, después no. Un par. Un par. Bueno, saben mis razones. No, no, no. Está bien, bien que le pusiste pila y pudiste arrancar hoy, bien. Sí, tenía muchas ganas ya, muchos motivos para arrancar, entonces tenía muchas ganas de poner energía en esto, que me hace muy bien. Sí, seguro, seguro que sí. Y hoy tenemos bastante variado, ¿no? Lo que se eligió para el día de hoy. Sí, muy bueno, porque... Sí, ahí, me parece que hay bastante, si no me equivoco, inglés y algo de irlandeses. Ahí, medio un Brit Po, viste, un Brit Rock, como ponele, quedó ahí, quedó en pila, ahí. Salió, salió así bastante bueno, como dijo Marita recién, un buen menú. Un buen menú. Un menú tranquilo, como, viste, un... Luego dice un... McPollo, viste, algo tranquilito, no pesado, no picante. Mirá que tranquilo. Con una gargiosa cero, ¿no? Algo así. De acuerdo. Pero... Hace un salpicón de ave, que era lo que me iba a comer después del programa, pero bueno. Ah, bueno. Y no nos invitó, te das cuenta, no nos invitó. Estamos en época de pandemia, Diego, no se puede. Ya cuando termine, sale, sale una asada en casa. Y cumple. Te mandamos la vianda. Dale, mande. Cuando no lo pudimos ver mañana. Son muchos acá. Somos muchas bocas ya. Ya no como sola. Bueno. Y hoy lo que está muy bueno es el cierre. No vamos a anticipar nada, pero el cierre en vivo, una banda muy buena. Es para esperar por el momento, ¿no? Así es. Vi un programa, ¿puedo decirle un programa que vi que me gustó mucho? Lo vi un ratito. ¿Uno te gustó? No, no, no. ¿Me gustaron? No. Se los comentaba. Estuve un par de veces conectada con usted comentándolo. Espero que estuvieron con gente y me gustó mucho eso, de una banda y nada. Bueno, ahí, ¿eh? Debo felicitarlos. Estuvo bueno este programa. Así que ese sí me gustó. Vi un ratito, estoy ahí. Me pareció muy interesante eso, traer bandas y hablar sobre determinadas músicas. Me gustó. Muy bien, muy bien, chicos. La verdad que... Sí, estuvo muy bueno. Aparte, la banda, la verdad que se brindó por completo para contarnos cómo les viene yendo y cómo se formaron y demás. Es bueno conocer cómo se desarrollan estas bandas muy talentosas que uno por ahí los ven en algún lugar que se presentan y no tienen posibilidad de tener tanta difusión. Entonces, bueno, me pareció que muy buena el programa de hace dos semanas atrás. Así fue. Sí, sí, sí. Bueno, cortamos el silencio que parece generaria. Dale, vamos. Seguimos, seguimos. Vamos, el otro. Dale, vamos. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema lindo, otro tema lindo. Vamos, dale. Vamos a escuchar ahora el tema Stupid Girls del año 1996 de la banda Garbage. Esta banda liderada por la británica Shirley Manson. Así que también otro temazo para compartir. Dale, vamos. Vamos. Dale, vamos. Gracias por ver el video. 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 Me parece que con este se hicieron conocidos bien mundialmente. Pero sí, son una muy buena banda. Todavía circula, pero bien. Bien, bien, bien. Y puedo robar un minutito de algo. Me dejan robar. Sí, robá, robá, robá. Por favor, sí. Hay una persona muy especial que nos está viendo. Me está diciendo todos los temas que estamos pasando. Es Daniel, el papá de mis hijos. Les mando un beso. Yo le mando un beso enorme. Estoy feliz de su recuperación. Y feliz que ya pronto lo voy a tener en casa. Así que nada. Creo que me merece este momentito de decirlo. Dice que nos está viendo y nos está escuchando. Así que nada. Este programa de mi parte se lo dedico a él. Para mí es especial. Se lo dedicamos a Daniel. A Daniel, la verdad que la pasó mal. Hay que decir la verdad. Lo pasó bastante mal. Y siempre en todos los programas que estuvimos con Diego. Casi no lo aguante. Siempre le mandamos saludos y una pronta recuperación. Gracias a Dios. Está bien recuperándose. Así que Daniel, el programa este va dedicado para vos. Gracias. Así que bueno. Y ya que estamos, le podemos dedicar el tema que sigue. Dale, Diego. Buenísimo. Va para Dani. Vamos a escuchar a la banda americana formada en el año 1986, Green Day. El tema es Boulevard de los Sueños Rotos del año 2004. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 esta de clase no también y por eso digo y fue la verdad que un programa muy variado y con buenas bandas de 10 y de clase ni habla ni habla pero que tengo con este hombre veas esas caras y una foto y te dejas frisado si quieres en la parte buena de esto tenía que venir la bruta la del mal inglés estoy dejando el espacio ustedes que puedan navegar y puedan hacer el programa tranquilos si tal cual como debe ser o no yo tengo yo tengo mi momento tengo mi momento que es al final que siempre al final viste el postre siempre es el mejor así que y a mí qué plato me habrá tocado el primer plato en el medio el primer plato la entrada la entrada fue el primer plato y el postre es lo mejor digo arrancó con con la con la picada o ese plato en medio y yo en el postre así que vamos vamos por el otro tema que tengo para presentar es del año 1992 es una banda que se pronuncia espero que la diga bien de cambrer y el tema es dream sueño y no 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 ni no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo pasaron? ¿Les gustó el menú de hoy del programa? Sí, muy bueno, la verdad que sí Muy bueno este último tema de ConnectySol muy bueno del año 1993 viene muy para arriba el programa Bueno, estamos, recuerden como mencioné hace un rato el punto limpie nos pueden ver y escuchar a través de conexión abierta.com.ar todos los lunes de 21 a 22 horas o pueden seguirnos en nuestra red como instagram.inbajolimiteradio Mara bueno, vos querés un saludo entrando en los últimos minutos del programa Nada, yo ya saludé a una persona especial el resto no, agradecer a todos los que estuvieron en este momento que no pude estar en el programa que fue tan difícil para mí a ustedes con un mensaje a diario preguntando por todo lo que pasaba así que no, mucho más no si no, quedaría mal con todo el mundo y la verdad que mucha gente me dieron muestra de cariño en un momento tan difícil ahí es donde uno se da cuenta cuánto vale así que gracias, nada más quienes están escuchando y me están mandando mensajitos gracias, de verdad bueno, buenísimo igual vamos a a volver a repetir como dijimos hace un rato digo yo siempre estuvimos ahí atento a lo que le pasaba a Dani así que bueno más allá de dedicarle el programa agradecemos que haya tenido gracias a Dios una buena una buena y rápida recuperación para los que no lo saben Dani había contraído este COVID-19 contrajo y se recuperó bien a pesar de todos los pronósticos que daban los médicos así que gracias a Dios se está recuperando de a poquito para poder estar con los chicos con su familia así que bueno eso es una muy buena noticia dentro de todo esto increíblemente tres meses vos sabés que hablamos con él y él como que no tiene noción de los tiempos y nada uno empieza a contar los días y luego tres meses que no ve a sus hijos fue difícil ante todo espera Diego gracias por ese aguante firme ahí al lado de George no tengo palabras para ellos que lo acompañaste todo este tiempo más que agradecida de verdad fue difícil fue eso duro de robar este hombre mirá que mirá que lo conozco hace veanme 35 años pero complicado este señor yo menos lo conozco pero parece que no sé que nací a la par con él 35 te hace querer así te hace querer así te digo 35 años que nos conocemos este nos vemos o algo más o algo más yo también sí pero lo bueno que ahora están juntos y compartiendo esto que es maravilloso y nada estamos buenos y tenemos que agradecer también a la gente que nos acompaña ¿no George? ¿puede ser? o me estoy olvidando de algo no, no, no sí muy bien lo mencionaste vos a nuestros oyentes que siempre están todos los lunes ahí también que aparecen nos comentan y nos dan buena onda en las redes nuestras la mencionamos de nuevo punto guión bajo límite radio que siempre mandan mensajitos de aliento que están siempre escucharnos ahí también para NC consultora en redes sociales también que siempre nos apoya siempre está con nosotros Nati Romero que es la cabeza de la consultora le mandamos un beso grande que siempre está compartiendo el programa y bueno gracias a todos como siempre por no darnos el apoyo es difícil a veces seguir el ritmo por las complicaciones que estamos llevando adelante todos nosotros con el trabajo en sí la sociedad con este problema del virus y estamos en un momento bastante jodido y bueno no sé si se permite decir esa palabra perdón pero estamos en un momento bastante malo atravesándolo y bueno la gente merece un poquito de aliento de paciencia y bueno un poquito de buena música de humor distraerse un poco salir un poco de todo este encierro así que bueno nosotros si podemos aportar un poquito vamos a ver y viste viste también vieron yo estoy notando como la gente participa por Instagram con todo lo que se publica y comenta y la verdad que va creciendo día a día eso no sé si lo notaron pero muy bueno sí hay mucha hay mucha gente que se está sumando a la red nuestra por eso siempre es importante hacer la mención del programa de donde estamos en conexión abierta una de las mejores radios streaming que hay a la boca de don Martín Fierro la verdad que estamos muy agradecidos con las autoridades de la radio el trato que tenemos con Adrián de Sancho Daniela Ferrin que hace un excelente trabajo que siempre está en comunicación con nosotros así que le mandamos un saludo a ellos y bueno si les parece vamos a presentar el último temita es el momento en vivo del programa en este punto límite Diego querés decir algo Mara antes de presentar el último no yo vos recién nombraste a Dani y a Diego la verdad que yo también agradezco por el aguante de que bueno sabían que no iba a salir por todo esto que estaba pasando y nada impecable con Daniela y todo que estuvieron esperando ahí de un momento a otro y bueno la verdad que no tengo más que palabra agradecimiento a veces parece que gracias en situaciones así es poco y uno no encuentra la manera de agradecer desde otro lugar pero bueno nada gracias es una palabra corta pero muy grande al expresarla muchas gracias de verdad a todos a ustedes a Daniela a Mica y se los extrañó banda por momentos me metía chusmeaba estaba como de buen humor y había momentos que no y bueno nada siempre supieron entender y respetar eso y eso muy valorable para mí y por eso elegimos ahora un programa un último tema con una bandita especial para vos este tiene que ir dedicado para vos si tal cual si tal cual tal cual ahí digo bien bueno ahora igual no tenés que aflojar y tenés que no me van a tener que soportar con mi mal inglés con esta que me tiento y nada y con todo lo que ahora el lunes el lunes que viene te queremos ver acá de nuevo no nada de que bueno hoy sí mañana no nada mirá como me apuró el lunes que viene acá mirá ahí me apuró ahí me corrió ¿qué pasó? ya te comprometí para la semana que viene ya está mejor es como poner un mal no dale pibita dejá de hacerte y dale y bueno arrancó pero está bien está bien porque si no si no es así viste no no arranca disciplina disciplina son heavy ustedes la verdad que son inaguantables cosas igual a mí no me importa nada porque soy súper relajada voy a volver el lunes y me van a tener que aguantar con todo lo malo mío yo te veo ahí abajo te veo ahí abajo yo te veo acá y ayer lo tengo abajo así es como una L cosas no sé bueno pero como los veo a todos arrancamos en los últimos 10 minutos no sé cómo después de esa declaración así que bueno queridos amigos esto es lo que faltaba un poquito de humor un poquito de química porque la mente podrida bueno arrancamos con el último este tema como dijo Diego bueno Diego te lo dedicó así que vamos a arrancar con esta banda británica Coldplay haciendo este tema que se llama Magic en vivo en Sydney en el 2014 bueno que tengan una buena semana Diego Mara nos reencontramos si Dios quiere el día que viene a las 21 horas buena semana nos vemos comienzo de espacio publicitario en conexión abierta y